Bienvenidos al módulo de adaptación y tendencias de mejoramiento de la calidad en salud. Esta semana veremos la implementación y adaptación del mejoramiento de la calidad. Como en cualquier tipo de modelo o estructura de cualquier rubro, uno debe primero saber adaptar dichos modelos para la realidad donde se piensa implementar. Es por esto que muchas veces los planes o estructuras de salud que se aplican en otros países, sobre todo en los países de vías de desarrollo, no normalmente van a tener éxito o van a funcionar 100% efectivos en un país de Latinoamérica o en un país en vías de desarrollo. Asimismo, dentro de la región también se tienen distintas realidades y distintas situaciones. Probablemente un modelo que se aplique en Chile no se aplicaría efectivamente en Venezuela o probablemente uno que se aplique en Panamá no se aplique correctamente en Brasil. Muchas veces esto se debe a que la adaptación, que es un plazo previo a la implementación, debe tener en cuenta muchas cosas, sobre todo en qué fallaron, si es que fallaron en algo, en los países originales y cómo se puede hacer para evitar que falle en los países a donde se está pensando aplicar. Un gran ejemplo es Singapur, no solamente por el lado de salud. Singapur hace algunas décadas, más o menos alrededor de los 50, en los 50, era completamente otro país. Estar reflejado en las tres fotografías de la izquierda, que comparadas con la derecha tenemos al puerto arriba, un puerto que ha variado mucho, ha cambiado mucho, se ha modernizado mucho, ahora me parece que es uno de los más grandes del sudeste asiático. No solamente ese progreso arquitectónico o industrial de Singapur le da el estatus de un país exitoso el día de hoy, sino que Singapur tuvo la gran idea de tomar como ejemplo diferentes esquemas alrededor del mundo y poder adaptarlos e implementarlos en su país. Por ejemplo, tomaron el sistema de transportes inglés, dijeron cuáles son sus beneficios, cuáles son sus pros, sus ventajas, en qué falla, cómo lo adaptamos hacia nuestro país, cómo evitamos que falle aquí y ahora gozan de un sistema de transportes muy interesante. Asimismo, lo hicieron con todos los rubros, incluyendo salud. En salud tomaron como ejemplo dos o tres sistemas de salud alrededor del mundo con diferentes modelos, con diferentes coberturas, con diferentes mezclas entre Bismarck y otros modelos, con diferentes participaciones en lo público y en lo privado y supieron adaptarlo para hoy también tener un sistema a medida que hasta el día de hoy les es exitoso. Muchas veces he escuchado que lo que falla en Perú es en la implementación de los planes. Puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que a muchos se les viene a la cabeza ejemplos en los que sí se ha fallado en la implementación antes de ejemplos en los que se han sido exitosos en la implementación de los planes. La implementación de los planes es un hecho crucial a la hora de poner en práctica el plan general. No es o no sirve de mucho tener en papel un plan bien adaptado para cuando se implemente, se haga mal y no de los resultados esperados. Hablando específicamente de la salud, se tiene que tener en cuenta que una mala implementación puede tener repercusión en el paciente, en su vida o en su salud. Entonces, hay que saber implementar o cómo se van a implementar los planes y cuáles son las salidas de emergencia en el caso de una primera implementación falle. Se puede llegar a tener unos modelos que busquen eficiencia, eficacia, calidad, igualdad, pero muchas veces uno de estos falla. Por lo tanto, se tiene que saber cómo buscar que esto no tenga una repercusión en el paciente. Una vez más, para ponerles un ejemplo fuera del rubro de salud, creo que eso es más fácil a la hora de buscar imágenes que lo comprueben, les pongo tres imágenes donde ha fallado la implementación. Si esas imágenes son locales, no sé cuántos sean ciclistas en esta clase, pero por lo menos creo que todos podrían saber que se tratan de unas ciclovías, probablemente improvisadas, en las cuales tienes postes o inclusive teléfonos públicos en el medio de las ciclovías. Hay que tener en cuenta que la adaptación de este plan, no solamente la implementación, sino la adaptación de este plan, también estuvo mal, porque si bien se tuvo en el papel la idea de hacer una ciclovía en dicha avenida, se puede ver que la adaptación no fue la correspondiente, no se creó una nueva ciclovía, sino lo que decidieron fue pintar o crear la ciclovía dentro de la vereda ya existente. El paciente cumple un papel importantísimo a la hora de hablar de mejoramiento de la calidad. La responsabilidad del paciente y el involucramiento del paciente se deben tener en cuenta a la hora del mejoramiento de la calidad en salud. Obviamente tienen consecuencias y riesgos, pero tener un paciente cercano es bastante favorable a la hora de aplicar calidad. La responsabilidad del paciente viene muchas veces influenciada por la cultura del paciente, ya sea con diferentes costumbres o diferentes maneras, como por ejemplo el paciente latinoamericano tiende a ser más cálido que el paciente de otros países, por ejemplo de los países nórdicos de Europa, donde el paciente puede llegar a ser un poco más frío y por lo tanto impacta también en la atención del personal que puede llegar a corresponderle de la misma manera. Los niveles de participación en una estructura micro, meso y macro también son importantes ya que ayudan a caracterizar los diferentes involucramientos del paciente. Esto tiene diferentes beneficios a la asistencia sanitaria y puede colaborar muchas veces con el tratamiento del paciente. Un buen ejemplo de todo esto son los intentos de Latinoamérica en implementar planes que están basados en estrategias que funcionan en otros países, sobre todo países primer mundistas muy desarrollados tanto de Europa como de Norteamérica o inclusive de Asia. Muchas veces estas estrategias carecen de adaptación o fallan en la implementación ya que no se teman en cuenta muchos factores para que puedan ser implementados en países como el Perú u otros países de Latinoamérica. Las principales conclusiones de esta semana es que la adaptación y la implementación de estrategias de salud deben ser hechas a medida o por lo menos adaptadas a medida del país donde se tienen que aplicar. Pueden ser basadas en casos de éxito, pero también pueden tener en cuenta mucho la cultura del país o la comunidad donde se desean implementar. Otra conclusión es el rol del paciente y su importancia a la hora del tratamiento y el mejoramiento de la calidad. Por favor tengan en cuenta esta pregunta y desarrollen sus respuestas como indicado. ¿Dónde se dibuja la raya entre la humanización de la atención al paciente y la efectividad del personal de salud? Gracias por ver el video.